Otro cadáver fue hallado cerca de la autopista México-Puebla en la colonia Jardines de la Resurrección. Vecinos de la calle Claveles y de Gardenias descubrieron que al interior de la barranca había un cuerpo con una manta en la cabeza. El área fue acordonada por la policía municipal, elementos de protección civil, también municipal, realizaron el rescate de este cadáver.